¡Hola a todos! ¿Qué tal? Ya estoy de vuelta. El otro día pude ver esta Manhattan sin salida o 21 Bridges. Película dirigida por Brian Kirk, un director que creo ha dirigido otra película. Viene de la televisión. Bueno, si no he hecho antes la crítica de esta película, entre otras cosas ha sido por el carnaval, que me he vestido de Joker. Y también entre otras cosas porque la película es bastante floja. Es bastante floja y yo ya estoy un poquito hasta las pelotas. De ver películas malas, a ver si se estrena esta del Hombre Invisible que tiene buena pinta este viernes, porque lleva una racha cojonuda. Y esta de Manhattan sin salida. Pues hombre, vamos a ver, la película tiene cosas buenas, ¿ok? La película, qué cosas buenas tiene Manhattan sin salida. Una película policiaca, una película con Chadwick Boseman, al cual hemos podido ver en la película esta de Black Panther. Un actor que me parece bastante limitado y que vuelve en esta película a demostrar que lo es. Que es un actor muy limitado, muy limitado, con unas expresiones... es que parece que siempre tiene la misma cara. Yo lo vi en Black Panther, lo dije, que las chicas se lo merendaron en aquella película. Y en este film, pues realmente es que es tan anodino, es tan soso, quitando, que está bien en lo que se refiere a la secuencia de acción. Los tiros, los disparos con la metraeta están muy bien. Con el personaje de Taylor Kitsch, que este, lamentablemente, este personaje de Taylor Kitsch, pues, siendo lo mejor, ya veréis lo que pasa con él. Entonces ya ahí, a partir de ese momento, la película como que me importa menos mil, menos mil. Está ambientada en Manhattan con esta historia de un par de delincuentes, ¿no? Estos dos que son casi como hermanos, que se hacen con droga y van a ser perseguidos por el personaje de Chuck Postman y por los policías de Manhattan. Porque, claro, pues la lía parda. Lo mejor de la película es la escena de acción cuando se llevan la droga y se encuentran con los policías. Esa secuencia de acción es maravillosa. Me recuerda un poquito a esta otra película en la que tuvimos, está aquí, J.K. Simmons, al cual hemos podido ver en Weplash. Pero también lo tuvimos en otra película de acción, basada en hechos reales, con aquel atentado. La tenéis comentada en el canal, Día de Patriotas, que teníamos una escena de acción muy buena. Pues, de la misma manera, la escena de acción aquí está muy bien, con el sonido, las ametralladoras, los villanos estos. Y, bueno, pues de eso va, ¿no? ¿Quién coño se va a creer que la policía de Manhattan va a cerrar Manhattan, todos los puentes, los metros y no se van a escapar estos. Pero, bueno, de eso va la película y resulta un tanto interesante a ver si es que se escapan o no se escapan. Porque, fijaros, hay gente en Manhattan. Pero, bueno, se las apañan aquí para que este Jack McBossman, este policía, que es un tanto lo quieren pintar así como muy oscuro, ¿no? No, no, muy oscuro me refiero porque le va a matar delincuentes, ¿no? De pequeño tiene un trauma porque mataron a su padre, entonces él defiende el acabar con los delincuentes. Bueno, pues es un policía un tanto cabrón. Y todos le quieren echar encima, ¿no? Pues el régimen interno y demás. Vamos a tener aquí a Sienna Miller acompañando al protagonista del grupo de narcóticos. Está aquí interpretando a Sienna Miller a una policía un tanto así, un poquito pasada. Y tenemos a J.K. Simmons. ¿Cuál es el mayor problema de esta película, aparte de la inexpresividad del protagonista? De su falta de carisma y de fuerza, a pesar de que, bueno, la escena de acción pega sus tiros y no está mal. El problema de esta película es que es del todo previsible. Del todo previsible desde el minuto uno. Ya partiendo de los dos delincuentes, que sabes que uno es muy bueno y el otro es el malo. Dices, vale, pues, bueno, me lo están tirando a la cara. Pero es que te tiran luego a la cara lo de J.K. Simmons y lo de la policía de Manhattan. Entonces ya la trama de estos dos siendo malos porque se han cargado... Bueno, claro, es que uno es malísimo y el otro, pues si se carga uno, es de mirada, es de casualidad, ¿no? Lo pintan uno como muy bueno y a otro como muy malo. Pero quitando eso, que es bastante previsible, hay otra cosa que es muy previsible y que se ve venir, bueno, es que están deseando que lleguen a ese punto. A pesar de que la película parece que se va a acabar en un momento dado, que ahí es cuando yo me he levantado del asiento y he dicho, bueno, ya, esto se acaba ya porque estoy hasta los huevos, ¿no? Ya dije en otra crítica que últimamente mi cerebro se desconecta, ¿no? Entra en un modo de hibernación ante castañas, ante películas que me hacen perder el tiempo. Últimamente la verdad es que estoy invirtiendo el tiempo en otras muchas más cosas y entonces cuando veo películas de estas tan flojas, mi cerebro se apaga. Entonces, como que ya se había apagado y es más, quería salir del cine, pero la película ya ahí, bueno, parece que se va a acabar el giro final. Pero es un giro final que tú estás deseando que llegue cuanto antes. En una película que dura pues 99 minutos, no llega ni siquiera a las dos horas. Y claro, llega ese giro final, muy previsible, y tú dices, venga, que se acabe ya. Esto es una película, pues, para ver, para ver, que con otro actor y tal, pues hubiese estado bastante mejor. Yo creo que bastante mejor porque las secuencias de acción están bien y porque la idea de eso, de cerrar Manhattan, pues, es de todo interesante. Y la ambientación en Manhattan, pues, luce de noche en las calles. Y el villano, ¿no? El personaje de Taylor Swift, yo creo que está genial. Es genial, es lo mejor de la película, pero es que ya veréis lo que pasa con él. No es que dure mucho, no es que dure mucho lo mejor que tiene el film. Que si es una basura de película, no es una basura de película. La podéis ver en la televisión, o un día que esté el cine barato, pues la vais a ver. ¿Yo qué le daría? Pues no sé, que le daría un 5,5, un 5,5, por ahí. Pero es que es una película sin sorpresas. Es que es una película sin sorpresas. Que tiene una escena de acción que está muy bien, pero ya está. El protagonista es que este, Chaco y Postman, por favor que lo retienen. Que lo retienen, que es que no, es que no, es que no, es de verdad. Mira que lo intenta el muchacho y no. Es que no tiene ningún carisma, ni aunque le den un papel como este, un tanto oscuro. Policía oscuro, policía así, tétrico y tal. Y luego las gilipolleces de León, ¿no? Como, claro, para encontrarlos, para encontrarlos tienes que, de repente se le ilumina, sale una luz en la cabeza, ¿no? Sale, boom, ah, mira, que van a estar aquí. Y así, y esto, y esto, y esto. Es la típica película esta en la que los protagonistas, los detectives, son, no sé, tienen una bola de cristal para adivinar qué es lo que van a hacer, dónde van a estar. O sea, durante una noche, hostia, es que se le ilumina la bombilla bastantes veces a protagonistas. Yo qué queréis que os diga. Si esta película hubiese estado bien el día que la vi, que fue el sábado por la mañana, hubieseis tenido la crítica el sábado al mediodía, o el sábado por la tarde, o el domingo por la mañana, o el domingo por la tarde, o el lunes por la tarde. Sí, pero estamos a martes, y ya me he visto obligado a dejaros el comentario por si mañana, por si mañana estáis pensando ir a verla, que sepáis que no es nada del otro mundo. A lo mejor me tenía que haber metido a la de Harry's on board, pero es que me huelo que se va a ser peor. Así que yo creo que me voy a meter en la de Antonio de la Torre, que ese siempre me regala buenas películas. Entonces yo, no sé, si tenéis que decidiros, si queréis ver una película así noventera, acción, un rollo noventero, y ahí que decimos está bien, pues bueno, dadle una oportunidad a esta. Pero yo, si tuviese que elegir, yo me iría más a por la de Antonio de la Torre, que a por esta Manhattan sin salida. Así me he sentido yo en el cine, deseando que acabase la película, pero no encontrando la salida. Pues otra película más del montón, ¿no? Otra película más del montón. Yo creo que esa de El Hombre Invisible va a estar bien, ¿eh? Así que a lo mejor este viernes, cuidado, me emociono y tal vez os traiga una crítica muy positiva de ese film de terror a cargo de Lech Wannall, que ya hizo la de Upgrade. Si no habéis visto Upgrade, tenéis que verla, que está genial. Así que nada, pues este es mi comentario. Me tenéis sin barba, porque claro, me disfracé de Joker y me afeité, y me maquillé, y... pero no hice vídeo, a pesar de que baile en unas escaleras. Os mando un abrazo muy grande, y esto es todo lo que tengo que decir de esta Manhattan sin salida. Pues una película para ver y para olvidar en cuanto salgáis. Yo ya la he olvidado, y si hubiese dejado pasar un par de días más, posiblemente no hubiese traído una crítica de la misma. porque no me... ya no me hubiese acordado ni de la escena buena de acción. Así que nada, un abrazo, dejadme vuestro like si no estáis suscritos, suscribiros al canal para debates, terrorizations, críticas cineflas o unboxings de coleccionismo. Nos vemos. Gracias. Gracias.